Vamos a hacer como que le vemos, pero... Sabes, en plan... Le doy un toquecillo para que entre. ¿Quieres hacer como si no estaba? Vale, venga. A la derecha. Está ahí. Ah, no, a la derecha. Está aquí, ya está dentro. Ya veo. No, no, no. ¿Los han quedado sin ser muerto? Con el pico, con el pico, claro. Solo Franco, chaval.